hola qué tal amigos de youtube como están del día de hoy y pues bueno ya les traigo este aquí este nuevo videito en esta ocasión vamos a estar jugando una partidita de puro y mobile a ver qué tal nos va el día de hoy a ver si nos podemos hacer unas cuantas kills y también a ver si vamos a ver si podemos ganar la partida aunque ya está un poquito complicado ahora si se vienen puros rivales muy buenos igual ahorita ya jugué unas cuantas pero hasta el momento no se ha podido dar entonces vamos a esperar si está la podemos ganar ojo aquí tengo casquito nivel 1 aquí tengo mochilita vamos a tomarla también el analgésicos igual voy a llevarme el cargador y las balitas del 7 aquí estás vamos a abrir esto a ver qué nos encontramos ok ojo de una se nos vienen a creo que en la parte de ahí hay gente a que tengo nada que una km y no voy a cambiarla así estaba en la parte de arriba ahí está ojo que si me alcanzaba a dar nada más que hubiera agarrado otra arma más buena porque esta hacienda me sirve también tenía la sks pero necesitaba una mira más buena ahora vamos a ver qué encontramos por aquí aquí tengo un chalequito nivel 2 voy a tomarlo ahí está perfecto igual vamos a lootearnos rápido para poder ayudar a los compañeros ojo en la parte de acá tengo tengo gente a ver vamos a curarnos rápido no sé si le di a los dos uy no me lo encarnaron de la parte de allá ahí está enemigo eliminado a ver voy a voy a rematarle de una porque si no me lo quitan igual aquí había dos no sé este aquí está entonces listo ok dos kills dos kills nada mal nada mal nada mal hay que tener mucho cuidado porque en la parte de allá podemos tener enemigos igual vamos a litear esta casa a ver qué nos encontramos por aquí vamos a recoger otra vez el chalequito para tenerlo nuevo igual voy a recoger el kit por aquí listo ahí está perfecto tengo un cargador pero no ya no lo necesito este a ver tengo una cuba z es así la voy a tomar esta sí me sirve por lo mientras en lo que encuentro una akme una una m4 perdón porque la akme ya la tengo a tomar aquí la analgésicos a ver tengo la famas pero esa no me sirve a ver vamos a contra vamos a buscar más municiones por aquí no pensé que era la m4 pero no está igual vamos a luchar mientras con estas armas que tenemos ahora vamos a lootear este a ver qué tenía qué armas tenía por aquí no tenía nada bueno entonces vámonos por aquí nada más lo tenemos esto rapidito y nos vamos con los compañeros aquí tengo una mirita esta sí me sirve tengo la escarelle esta sí la quiero la voy a tomar listo ahí está perfecto aquí tengo una jeringa igual vamos a tomarla pero hay que quitar algunas cosas voy a quitar balas del 5 porque de esas traigo muchas ahora sí ahora sí vámonos para allá ante nuestros amigos para donde están nuestros equipos a ver si podemos encontrar gente por ahí yo ahora voy a tomar este vehículo para llegar rápido ahí está perfecto entonces vámonos hacia allá igual ahí está cayendo el loot ojo uy no se lo gané a este compañero a ver si no se enoja si lo alcancé a dar porque y luego muchos se enojan porque le quitamos el las kills pero pues ni modo a ver vamos a recoger esto por aquí igual no me da la m4 la quiero la quiero hallar pero no la encuentro por ningún lado ahora vamos a buscar en la parte de arriba a ver si la encontramos por ahí ojo que ahí se escucha gente ahí está listo abajo vamos a rematarlo listo ahora vamos a curarnos aquí rapidito porque puede tener gente por ahí o bien ya sólo aquí tengo la m4 entonces voy a tomarla listo ahí está perfecto y vamos a lutear aquí un poquito ojo sí ese era su compañero el que está ahí ahí está enemigo abatido ok perfecto aquí tengo un compensador a ver si me sirve listo y a ver si no tenemos otro por acá otro enemigo ahí está en la parte de arriba ahí estaba no sé si era parte del equipo o era otro diferente pero pues ya quedó abatido me parece que este sí era otro diferente vamos a curarnos por aquí vamos a tomar la la jeringa y vamos a ir hacia ese lado ahí está igual hay que buscar en miras mejores a ver si las podemos encontrar por acá quiero una mirita del 6 ojo que por allá los compañeros tienen gente creo nosotros vamos a ir por aquí ahí está parece que ya eliminaron a sus enemigos sí creo que sí ok parece perfecto muy bien entonces vámonos hacia allá vámonos a zona segura ojo porque por allá siguen teniendo gente vámonos por este lado a ver qué encontramos por acá igual no escucho disparos cerca entonces los enemigos han de estar un poquito lejos pero pues una vez que ya entremos aquí a zona pues por aquí nos vamos a encontrarlos espero y no me salgan por aquí donde voy corriendo aquí en campo abierto porque si no a ver por allá va cayendo la munición igual esa también atrae mucha gente todo el mundo va a lootearlo entonces puede que por allá haya enemigos a ver no tenemos nada por aquí ojo que en la parte de abajo creo que sí hay gente sí están allá creo que se van sí ojo que en la casa de ahí enfrente hay un enemigo espero que se asome uy lleva crítico está tocadísimo ese de ahí en la casa ojo igual vamos por este de acá arriba ahí está listo enemigo abatido parece que también es la casa de ahí sí ok pero parece perfecto ahora saltearlo rapidito por aquí y vámonos hacia allá parece que ya solamente eran dos eran dos este enemigos los que estaban aquí ojo creo que en la parte de ahí hay gente uy sí ya lo vi está atrás de ese árbol vamos a curarnos por aquí y ahí está perfecto era el único que quedaba el único que quedaba con vida ok perfecto muy buena partida excelente y hasta que por fin se nos dio eh porque ya llevaba varias partidas y no se nos podía dar pero por final conseguimos ganar una nomunda han amplТы y es